¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Pasarela Teams. Ya arrancaron las tan esperadas vacaciones, pero eso no nos detiene y a los chicos tampoco, ya que para el día de hoy tenemos un programa muy completo junto al rugby y junto al hockey. Ya que tenemos los cuartos de final de la Copa Challenger y también el sub-14 del regional junto a cuatro días de puro hockey con mucha niebla y mucho frío, mucha lluvia. Por supuesto también en rugby tenemos Puy Redon contra Mardel y contra Uni y por supuesto también tenemos el bloque de Teens y Boss. Así que de esta manera arrancamos con el programa de hoy. Y arrancamos el programa junto a la Copa Challenger y a la séptima división donde Uni se enfrenta a Hydra y terminan empatando por un tanto. ¡Gracias! 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 Ya que el sábado se suspendieron por su vida los partidos de 6ª y 5ª división, el domingo se jugaron y las imágenes no las trae Janina. La 6ª división terminó venciendo Uni por 2-0 a Hydra y en 5ª. hizo lo mismo pero por 3-0. ACHO fue su intención y reancho, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Santa Fe 1777. Cedrón Deporte. La E-Club. La E-Club. Un club para todos. Informes. Saavedra 3050. Telefono 472-2182. Y con respecto al seleccionado B, las chicas logran su tan anseo campeonato logrando las victorias. Contra Centro por 4 a 1. Tandil por 2 a 0. Noroeste también por 2 a 0. Una semifinal contra Uruguay en la que vencen por 4 a 1 y una impecable final contra las chicas de Bahía Blanca en la que vencen por 2 a 0. La E-Club. La E-Club. La E-Club. La C 된la. Un club para todos. La C 된la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!